La Asociación de Fotógrafos de Barranca Bermeja AFB, a través de su vocero Jesús Villamizar, anunció que está recopilando mil fotografías para rendir homenaje a la ciudad de Barranca Bermeja en su centenario. Los fotógrafos tenemos el compromiso de visibilizar parte de la historia de Barranca Bermeja y por eso 80 fotógrafos desde el año 2020, cuando empieza el confinamiento del COVID, empezamos a hacer un trabajo desde cada uno de sus casas y estamos recopilando mil fotografías de la historia de Barranca Bermeja desde 1922, cuando Barranca se dirige como municipio, hasta el 2022, cuando Barranca va a cumplir los 100 años del municipio. Además, un fotomuseo es otro de los propósitos de la Asociación de Fotógrafos de Barranca Bermeja. Estamos creando un fotomuseo con 40 cámaras fotográficas desde la primera cámara que llegó acá a Barranca y hacemos una ficha técnica, marca de la cámara, nombre del fabricante, fecha en que llegó a Barranca y fecha en que hasta donde trabajó. Queremos hacerle entrega a Barranca Bermeja al municipio un documental pedagógico para las nuevas generaciones en el cual sea utilizado para la investigación y el seguimiento de la parte pedagógica de Barranca Bermeja como historia. A propósito de la AFB, el próximo sábado 11 de febrero, en la Casa de la Cultura, 3 de la tarde, tiene prevista su asamblea general. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!